Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir, dentro de mí. Joder, puedes que te llevan, directos a la vida, hay palabras que ni cambiar. Del estado de tu vida, hay palabras que pregúnen, sin estar ni otra vida, hay palabras que levantan, lo más hondo de tu vida. Pero hay una palabra, que la quítica en la vida, y su palabra se mueva, que llena la alegría. Su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Te cuido, te cuido, te cuido, te cuido, te cuido. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. Y su palabra es un hilo de sol, su palabra es un hilo de sol. ¡Gracias!